Hola que tal mi querida gente, mis amigos y amigas, por acá estamos nuevamente haciéndoles un nuevo video en el cual espero siempre sea de su agrado y que puedan disfrutarlo ya sea con la compañía de su familia o sus amistades o ya sea solamente usted. Pues en este nuevo día tan lindo y hermoso vamos a dar inicio a lo que es por acá algo bastante creatividad más que todo verdad vamos a hacer algo muy originario verdad especialmente para todos ustedes a mí me gusta bastante hacer cositas así de cosas que se me vienen a la mente y que pueden servir en un buen futuro ya sea para cualquier niño o niña que le guste aprender así es que vamos a dar inicio gracias por ese apoyo gracias por ese like y por esos comentarios que llegan cada día y por esas vistas muchas gracias mis amigos y amigas y los invito siempre a compartir mis videos con más personas con sus amistades con su familia o con cualquiera que sea ha llegado a usted así es que bendiciones para todos de antemano y un cordial saludo y que se la pase bien en este nuevo día así es que sobre todo que Dios me lo bendiga siempre y me lo cuide donde quiera que ande donde quiera que ande o ande la amiga así es que vamos a dar inicio primero Dios les sea de su agrado este nuevo video y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Queremos mostrar acá cómo se puede hacer una casita de campo humilde. Con cositas que se puedan hallar bien fácilmente por acá en lo que es en el campo. Y por ahí pues ya va todo en marcha. Ya vamos ubicando lo más principal, ya estuvo con el horconcito, las villitas y pues ahí vamos continuando paso a paso. Y por ahí tenemos a Leonardito nomás observando lo que se va haciendo. Bueno amigos y amigas continuamos en lo que es la elaboración de la casita de campo. Miren por acá vamos ya lo que es haciendo lo que es el techo. Hemos puesto de estas hojitas de jardín para ir formando lo que es el techo. Y por ahí pues por ahí Leonardo ha dejado su pichinguita de agua ya que por ahí está siempre observando todo, todo lo que se va haciendo. Él pues quiere ir aprendiendo poco a poco de lo que se hace y eso es muy bueno la verdad. Así es que vamos a continuar con lo que es esta parte de este lado de lo que es el techo. Él dice de que es una casita para los perritos. Así es que seguimos adelante. Bueno continuamos, ya le pusimos lo que es la parte siguiente del techo. Ya ahorita vamos a continuar en lo que es. Cómo cerrarla en lo que es la parte de abajo. Se necesita cerrar para que quede cubierta. Como pueden ver el techo se lo elaboramos de puras hojitas. Hojas de jardín, hojas de un palito de almengro que hay por acá. Una casita pero de las más fresquitas que pueden haber acá. Todo lo estamos haciendo en forma de sobrevivencia amigos. Mostrando cada cosita que se puede hacer únicamente buscándola acá mismo. Así es que vamos a seguir con la parte de lo que es a cerrarla. Bueno, vean cómo va quedando ya lo que es cerradita. Ya le vamos poniendo por ahí este material. Se preguntarán qué es exactamente lo que le voy poniendo ahí. Se ve como que es bambú. Pero realmente no es bambú. Esto es la penca de lo que es la piña. La piña de la que sale acá en el campo que se utiliza para los cercos. De donde sale lo que es la muta. Los hijos de piña. Los que le llamamos cuyullas. De eso. Y es que estoy cerrando lo que es la casita. Aquí está una, miren. Así es que con eso la vamos cerrando a todo el contorno. Y desde ya pues se ve bastante bonita, ¿verdad? Y ya se vino el primer habitante, miren. Ahí está escrenándola ya. Antes de que se terminara está ahí quietecito. Le gusta lo fresco. Bueno, mi gente. Ha quedado lo que es terminada. Por acá pueden observar ya los detallitos por ahí que se le han hecho. Y espero les sea de su agrado ya que lo hacemos con un gran enorme placer para todos. Para que puedan siempre disfrutar de estos videos. Ahí está lo que es ya terminada. Por ahí donde yo ya andaba un pollito ya queriendo habitarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por ahí le pusimos ya un habitante que está en su hamaca. Y este... Por ahí está disfrutando ya de la casita. Imagino que... Dentro de unos momentos ya van a haber pollitos. Porque les gusta lo fresco o se viene algún perrito de los que hay aquí en la casa a vivir ahí. Allí están las sillas. Y... Con suficiente espacio miren lo que es la parte de adentro. Y... Y... ¿Cuál? 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 así es que todo lo que se ha utilizado todo se ha buscado aquí mismo lo que son las hojas del jardín las hojas del jardín y lo que es las hojas del palo de almengro y las las pencas de lo que es la las matas de piña de las que dan los piñicos o los hijos de piña o las famosas cullullas como les llamamos acá eso es lo que se utilizó para lo que es cerrarla lo que es el contorno y para sujetar las billitas y todo utilizamos lo que es este la penca de del vástago de la huerta eso es lo que se ha utilizado para para ponerle más días todo es elaborado con sobrevivencia y acá del campo y bueno es es algo un ejemplo para todos a la vez algo muy útil verdad y por acá pues por ahí está leonardo sentadito observando cómo quedó ya finalizado la verdad él le encanta observar me imagino de que en un futuro él va a poder hacer ya todo esto por ahí le pusimos el basurero también para la basura así es que ahí ya tenemos finalizado con los arbolitos también que no pueden faltar tiene una casa siempre que tiene que tener sus arbolitos así es que esto ha sido el vídeo de este día espero les haya sido de su agradecimiento y esperado y será hasta la próxima pues vamos a hacer algo más para ustedes así es que bendiciones a todos pronto o hasta luego bendiciones